bueno gente estoy acá voy a estar reaccionando, no comentando lo que dice el chompi porque sabes que le quiero sacar más jugo a esto porque me jodieron tanto tiempo tanto estas personas a las que yo le acabo de tirar hace nada más un día que pueden pasarse al tema aunque voy a estar viendo el vídeo del chompi que tiene un audio de mierda porque graba con el cel tipo puede escuchar el tema a la perfección simplemente sin nada así tipo en la descripción ahí está el link y bueno vamos a ver qué dice el chompi que es más una aclaración sobre todo que yo voy a decir de las cosas que él está teniendo razón y anotas que es un buen análisis pero no no es como lo dice y hay mucho más trasfondo de todo lo que dice así que si ya vieron antes lo del chompi quédense porque acá hay mucha más mierda de la que mostró vamos a ver qué onda voy a analizar esto más que nada porque yo ya escuchaba partecita y ya me acuerdo del tema a ver qué dice el tema quizás si alguno uruguay o el maldonado de acá sí pero y yo para comer chocolate ojo el vídeo el vídeo en realidad está a 1080p pero el chompi es bien humilde grabando el cel progresando va ese movimiento de mano así me gustó eso de ken cuando hice mortal komba jajajaja me gustó eso me salió natural realmente cuando estaba haciendo la doble voz me cagué en la risa produce re bien eurice, ustedes lo sabían eso ya va un feca que anda mostrando armas en todo pero no tiene los huevos de pararse de mano para pelear para papá hay cosas que no he explicado ya que al final casi todos se parecen que ahora le va a dar el nombre el primero que ahora le va a dar el nombre el primero que ahora le va a dar el nombre el chompi pero con este tema yo pago los intereses yeah bueno de eso bueno bueno este es el primer palo para bueno les voy a explicar ya sé que entiendo en gurice pero yo también quiero explicarle a Simen no hay mucha gente que no los conoce chompi así que no tú tranquilo porque realmente nadie los conoce se hacen los propios pero nadie los conoce entienden mejor Ken dijo que que hay un artista acá en Maldonado que solo crece por la persona de al lado entienden por el envi eso se lo aclaro de ya hay un tipo que es filmmaker la rompe o sea tiene tremendos videos le graba a gente zarpado a un nivel pero el que yo le tiro ahora que es una persona basura una de mierda trabaja con el envi o sea bueno se la chupetea un poco y y el la que le graba y bueno eso es todo y así es como consigue llegar a más gente ¿no? por el productor por el productor no es filmmaker no pero sube los temas del canal del filmmaker que ya tiene todo ¿no? a toda la gente que graba o sea que el tipo claro tiene sus temas tiene todo pero no es que lo saque él del lomo que se pague un estudio o algo es algo que tiene ya ahí gratis entienden no es no los critica nos critica por pagar para o sea a él también los crea el chompy porque tuvo problemas con el chompy pero es otro tema nos critica en realidad por pagar para grabar ¿qué sentido tiene amigo? no sé si se lo ganó ni idea no sé qué hizo algo raro hizo chuparla pero está hablando de un gurí acá que se llama Marín hay uno de Rasta quizá muchos que conocen ha tenido problemas con todo el mundo con Dios y todo el mundo con Ken conmigo con pila de gente ya no se aparece no se aparece es un pobre igual sinceramente es un pobre loco pero está eso ojo yo estoy haciendo todo esto para sacarle más provecho a todo porque realmente de personas de mierda solo hay que sacarle provecho lo mejor esto estoy sacando lo mejor de toda la mierda que hizo puedo decir que él solo está entiende creciendo por la persona que tiene al lado y por ninguna otra entiende que si fuera por él solo no crece porque está imagínate que él sube videos de los canales de un productor es una de otras que Chopper no la comenta pero acá pasa el maldolado o sea que me tocó vivir que si vos no entras en un tipo de ronda o sea que están todos los cool por decir ahí por tirar cualquiera que si vos no entras en eso ya te miran como diciendo te critican por no querer entrar en ese grupito por decir ahora antes era más de nada pero eso acá todos te apoyan por privado pero nadie va a dar la cara esa es una verdad que la dije porque todo el mundo me habla mierda y se pide todo el mundo siempre cada vez que yo y la cara tipo ya comentaba una historia y todo eso todo el mundo me dice si ese tipo es una mierda de persona bla 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 pero nadie es capaz de ser el de nada nadie es capaz de nada no me vengan a tirar mi harda de él a mí le van a ser a él todo es que es el real yo todo todo lo que hice todo lo que dije ya se lo dije a él mismo el Ken tiene tremenda letra el Ken tiene bueno voy a pararlo seguido eso que quiso decir Ken es que los pibes a veces iban más por la foto que les sacaban y no por el videoclip de Ken yo iba a montones de videoclip de Ken y sinceramente me chupan huevos las fotos este análisis me gustó todo el chompi pero no es por esa no es por ahí o sea me gustó el análisis puedo hacer algo que hubiese yo pensado en el beef escúchenlo bien pero os puedo explicar la verdadera en la foto que en otra cosa tuvo mucho sentido pero es verdad supongo y pienso yo que es más por Franco Franco es un ex amigo de Ken que ahora no se lleva con él no le voy a contar el por qué porque eso no me incumbe a mí entre yo dos les cuento solo lo que pasó este que tal eso es lo que yo entiendo no sé quizá no es así él iba solo a sacarse la foto nomás ponele el tercer mate no sé si es de Ken si es de Ken o sea tercer o cuarto mate lo peor que hice grabarlo con ese fe es que el FC sale haciendo así y mira para arriba así todo loco y es más para hacerse lindo que para otra cosa entienden a eso es lo que va que le importaba más la foto que el videoclip de él realmente eso sigue siendo para el cabeza de pija anterior que había nombrado el chompy que principalmente sí fue bueno ahora sí que me acaban de intentar rompir eso fue para el mismo anterior que realmente lo que pasaba es que iba más por el clip que por el tema a lo que me refiero que siguen yendo más por el envy que para escuchar su tema porque los videos del envy están zarpados es así y mucha gente si pone envy tipo en el título al lado ya todo el mundo va porque quiere ver el video del envy y es así es algo que ha pasado mucho que mucha gente que se pega por decir no tienen o sea tienen más visita porque graba con el envy a grabar que yo que sé con otro con otro filmmaker ¿entienden eso? es así de simple es que acá el envy es muy sonado en Uruguay eso no la cuenta el chomping creo que tampoco sabe igual pero hay familiar de él que me ha dicho que es una rata que no es capaz de felicitarlo en el cumpleaños es así hay gente que me viene a hablar mierda de él pero no se la dice hasta su propio familiares eso sí es para el que había dicho el tercer mate ese pibe ese sí bueno muchas veces se precisaban en realidad eso puede haber sido para otros más también porque dije alguno pero sí es para ese y otro más ahí que está no no me llevo más con ese pibe pero está queda ahí la cosa cuestión es que cuando me hablaban bueno aquel me hablaba simplemente para cosas como beneficiarse él y luego cuando yo estaba mal no no estaba bueno otra eso es para Franco también eso sí FC se sentía mal y está explica lo mismo que yo no es para estar con él tomar mate explica lo mismo que yo yo hago todo esto cagándome la altenza mira que yo estoy cagándome la altenza mientras voy ganando plata y repercusión hay que sacar lo mejor de lo peor esto apagó que comenzaste en el beatbox te quejaste de tu amigo cuando tú eras peor ese pie es una sura un agrandado asqueroso ahora yo equiteo así tipo que siempre tuve que empecé en el rap porque empecé con él de amigo tenía un amigo que hace poco empezó a rapear y hace mucho lo criticaba de que era agrandado pero ahora nos damos cuenta que él es tremendo asqueroso agrandado que realmente su boca es otra cosa de lo que en realidad es le criticaba a su amigo bueno esto es para Astar Astar es un pibe que rapea la torre Santiago se llama si pero si es la torre boludo hay gente la torre es una plaza una plaza por las dudas porque si dice la torre va a decir que torre supongo por lo que dijo que él hacía beatbox antes empezó a hacer beatbox que también hace beatbox y lo criticaba y decía que él era mejor que el amigo bueno lo que pasaba es que lo criticaba el otro se dejó a juntar mira que lo dejó tirado o sea por años o sea de un momento a otro se dejó a juntar porque le dijo que vos sos tan agrandado y cuando volvió queriendo a juntarse con nosotros realmente nos dimos cuenta de que tal que tan agrandado era amigo un asqueroso y luego me andan tirando palos y todo este y lo que dejo de la boca no permite ser mejor bueno una vez estábamos batallando vieron y Ken está batallando contra Astar viste y Ken le ganó y agarra y el Astar después de perder dice ah tiene una historia diciendo no me gusta batallar con gente que tiene un estilo que no me se va para nada tengo a contra gente que no me se va yo yo no tengo culpa pa o sea yo no hago todo esto por divertirme mira que yo me estoy re divertiendo con esto es como que tirar patadas ¿entendés? al decir al oponente por eso ¿entendés? ahora me tiró una historia hace poco pero ya da eso es lo que yo voy pero bueno ta el chompi escuche el que se paraba es malo el que se paraba es malo bueno esto es para Juan un organizador de Piriápolis tuvieron un problema ahí en Whatsapp en realidad no sé el cual le dijo una cosa re fea literal sobre el cuerpo de Ken y le dijo cosas re fea que no se imaginan literalmente no se imaginan no se imaginan sobre el cuerpo de Ken que Ken tiene una enfermedad muy grave alóo pestes increíble una persona con razón no lo haría y y tan no es para jugar con ella o sea yo por ejemplo le digo cosas al Ken pero quien sabe que se lo iba jodiendo una persona desconocida y ahí el Ken el Ken le agarró rabia y puso Ken Barbie y todo y yo le mostré que tranquilizó todo de nuevo empezó a subir fotos ahí puso Ken Barbie y todo y yo le mostré que no yo le voy a mostrar a mi amigo le muestro si hablan mal de mi amigo y tú y yo ahí bueno le muestro lo que hago palo ¿entienden? a lo que voy amigos como el chompi pa siempre pa todo este y ahí Ken tuvimos una compi una nacional que la organizaba él mismo y el Ken le iba a pegar pero el gurí se le hacía al güero y él así eso lo fica acá en Uruguay y te bardean hasta más no poder luego lo tienen enfrente y te hablan como su mejor amigo chupame los huevos estamos organizando todo esto ¿entienden? y ahí el Ken se tranquilizó como que dijo Fata no quiere que le pegue no le quería pegue en su propia compi te lo juro pero estaba rabiando que le iba a caer a trompada pero luego de eso aún siguió amigo fíjese que le voy a caer a palo pero bueno siguió siguió o no tiene intención no tuvo intención pero está pensó mal el Ken pensó mal los nombres de esa gente que dejó de existir que les cuente las cosas y sin mentir recuerdo a lo falso y siempre será así imposible evitarlo si están pendientes de mi el puto amo el Ken el chavo pisó está loco dejen de romperme los huevos loco que capo el Ken que capo el Ken soy duro chonco bueno Brisa yo se los analicé se los puede hacer ponele ahora yo que sé Franco el Astar el Juan o algo eso quieren responderle van y hacen un tema y le responden lo más bien que se puede hacer lo que quieran ojos hablaron hasta más no poder de mí lo mínimo que espero ahora es una respuesta porque ahora si hablen ahora si hablen no te me entiendes porque es música en realidad es más sano voy a sacarle el provecho que más pueda a los giles esos ya saben más trasfondo más cosas que pude haber contado pero no hay mucho más y bueno ya saben gente suscracia si dejes un like y todo esto lo hice para joder no te voy a sacarle no te voy a sacarle